Amigas, amigos, buenos días. Pues ya es jueves 23 de enero de este 2020 y pues ya estamos en los días fuertes de lo que es la tradicional romería, las peregrinaciones a San Juan de los Lagos. Como ya es también una costumbre, una tradición para nosotros que formamos parte integrante del grupo periodístico suroeste de Guanajuato, pues comunicarles que en este 2020 estaremos de nueva cuenta a las órdenes de todas las personas que de una u otra forma van con rumbo a San Juan de los Lagos. Cualquier incidente, cualquier emergencia, cualquier situación que ustedes gusten, amigas, amigos, pues ya saben que vamos a estar muy al pendiente de todas y todos ustedes en ese camino de Dios. Vamos a estar al cuidado de que pues lleguen con bien, de que cualquier contingencia, pues apoyarlos como lo hemos venido haciendo desde ya hace muchos años. El número telefónico al cual ustedes pueden comunicarse en caso de solicitar apoyo, de solicitar ayuda, es el mismo de hace muchos años. Es el 469-121-6413 que es el número personal de un servidor y que está disponible para todas y todos ustedes las 24 horas del día. Cualquier situación, amigas, amigos, no duden en llamar, estaremos por ahí, pues circulando, idas, vueltas, venidas para allá y para acá en todo el camino, puestos, prestos y dispuestos a prestarles apoyo.